Mi Refugio Eterno Mi Refugio Eterno Mi Refugio Eterno Mi Esperanza en los Días Inciertos Luz de mi Sendero Eres Agua en el Desierto Mi Refugio Eterno Mi Esperanza en los Días Inciertos Luz de mi Sendero Eres Agua en el Desierto Pintaste en mí una sonrisa Me acariciaste con la brisa Me Viste una Nueva Vida Y Me Llamaste Tu Hija Le Diste Vida a Mis Sueños Me Devolviste el Aliento Me Levantaste del Suelo Y Me Abrazaste de Nuevo Mi Refugio Eterno Mi Esperanza en los Días Inciertos Luz de mi Sendero Eres Agua en el Desierto Mi Refugio Eterno Mi Esperanza en los Días Inciertos Luz de mi Sendero Eres Agua en el Desierto Tú Me Llenas Tú Me Llenas con Tu Amor Tú Me Llenas de Pasión Tú Me Llenas de Esperanza El Corazón Jesús, Tú Haces Vibrar mi Corazón Mi Refugio Eterno Mi Esperanza en los Días Inciertos Luz de mi Sendero Eres Agua en el Desierto Mi Refugio Eterno Mi Esperanza en los Días Inciertos Luz de mi Sendero Eres Agua en el Desierto Mi Esperanza en los Días Inciertos 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 Mi Esperanza en los Días Inciertos